¿Sabías que el Big Data puede ayudar a salvar vidas? El Big Data tiene un potencial enorme, abarcando prácticamente todos los ámbitos imaginables. El ámbito de la salud, por ende, no es menos. Durante las últimas décadas se han ido generando grandes bases de datos con registros médicos que contienen el histórico de pacientes que posteriormente desarrollaron una enfermedad. Las técnicas de Big Data permiten comparar los registros de pacientes sanos o no diagnosticados con aquellos registros de pacientes que posteriormente desarrollaron una enfermedad. De esta forma, la detección temprana de enfermedades, que sería muy difícil en caso de que un médico tenga que basarse en síntomas muy débiles, se facilita gracias al uso de técnicas de Big Data. Seguro que la próxima vez que vayas al médico a hacerte un chequeo médico rutinario, pensarás en cómo tu visita puede afectar a los sistemas de Big Data que se desarrollan para la detección temprana de enfermedades. ¡Suscríbete al canal!